Bueno, continuamos con más información aquí en Primeras Noticias. Vamos a ir hacia los Estados Unidos para hablar de la situación que atraviesa el hijo del actual presidente Joe Biden. Hablamos de Hunter Biden, que tiene que afrontar la justicia. Allí vemos el hijo del presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, que agradeció el apoyo recibido en el juicio contra él por propia y posesión ilegal de un arma y avanzó para que se plantee recurrir al veredicto de culpabilidad recibido. En una declaración escrita y difundida en los medios de comunicación, después de que se diera a conocer su culpabilidad con los tres cargos que afrontaba, manifestó, estoy más agradecido hoy por el amor y el apoyo recibido la semana pasada por parte de mi esposa Melisa, mi familia, mis amigos y mi comunidad, que, decepcionado por el resultado, fue lo que expresó. Un jurado de Delaware lo declaró culpable por tres delitos relacionados con posesión de armas al ocultar la compra en el año 2018 y en lo que respecta a su adicción a las drogas. Los cargos, todos a nivel federal, acarrean una pena máxima de 25 años de prisión. Por este motivo, el hijo del mandatario demócrata de los Estados Unidos apuntó que la recuperación es posible por la gracia de Dios y dijo tener la suerte de experimentar ese regalo día a día. Su abogado, Ab Lawell, apuntó que, a su vez, aunque obviamente están decepcionados por el veredicto, respetan el proceso y seguirán utilizando todos los recursos disponibles a su disposición a medida que avance el juicio.